Muy buenas tardes, muy buenos días. Saludos a todos los amigos de Nicaragua. Gracias por esta amable invitación. Gracias por la invitación. Especialmente mi amigo Daniel Meneses, que amablemente me invitó. La perforación coronaria es algo que no queremos ver, pero estoy seguro que todos los que hacemos interrupción coronaria estaremos en algún momento de nuestra vida sometidos o expuestos a este riesgo. Y sabemos finalmente que tenemos que tener las armas para poder enfrentarnos y salir avantes de esta complicación. Es una complicación rara, por supuesto, es algo que nos puede pasar, pero lo más difícil es que no hay un entrenamiento formal sobre cómo resolver este tema. Más que bien, ver casos y casos y casos. Mención especial merece el grupo de pacientes con enfermedad coronaria y que son sometidos a intervención de oclusiones totales crónicas. Se tocarán brevemente al final de esta charla. Vean, ustedes la perforación coronaria en pacientes de la vida diaria, 0.74% y en pacientes sometidos a CTO, la tasa de perforación coronaria es de casi 30%. Esto también tiene que ver, incide en el tipo de tratamiento en la misma exclusión total crónica de 0.3% contra 1.3% para aquellos pacientes que fueron sometidos a intervención por vía retrograda. Los escenarios posibles donde podemos esperar esta complicación es, más o menos, por porcentual, la geocastía con balón, 0.1%, por otras personas hasta 3%, es 0.1%. No hacemos láser nosotros, no hacemos la tectomía direccional, pero ahí están las cifras. Esto es lo que está reportado en todo el mundo, prácticamente son cifras muy parecidas. Y también es importante tocar este tema brevemente, la mala interpretación de ultrasonido intracoronario, donde lo usamos generalmente para ver la extensión de la calcificación, sin embargo, una mala interpretación, una mala medición, nos hace hacer usar balones mucho más grandes. Esta es la serie más alta reportada en la literatura, 39.000 pacientes estudiados en casi 15 años, perdón, como en 10 o 11 años. La tasa de perforación coronaria es de 0.37%, 149 casos. Lo que llama la atención en este estudio es que 26 pacientes con perforación coronaria fueron sometidos a implantes de estén cubiertos y que el implante de estén cubierto está sometido a un riesgo de trombosis del estén de hasta un 23%, una trombosis probable hasta un 7.7%, lo cual nos quiere decir que el poner, el resolver una perforación coronaria con estén cubierto nos pone en riesgo de trombosis del estén de hasta un 30%. Seguimos. Esta diapositiva solo quiero ejemplificar como el crecimiento exponencial de las perforaciones tiene operados de bypass coronario la perforación de los pacientes que no se perforan, 7.2%. En conclusión, los pacientes que ya están operados y que se van a CTO tienen un riesgo mayor de perforación coronaria. De antemano les digo que los pacientes con mayor riesgo de perforación son pacientes ancianos, mujeres y fumadores. Otro grupo, otro grupo de riesgo son los pacientes que tienen tortosidad coronaria importante y pacientes que tienen también tortosidad coronaria o lesiones aortostiales. Dentro del grupo de balón de perforación coronaria, la mayor parte de las perforaciones ocurren durante la inserción del balón, durante el insuflado de balón o bien por la rotura de balón que es la causa más frecuente de perforación ocasionada por balón. Esto debido a que nosotros sobredimensionamos el balón, usamos altas atmósferas y con la nueva técnica o la técnica habitual que usamos todos los días es la técnica de optimización proximal del vaso, del estén, usamos altas atmósferas por lo tanto, la rotura del balón es un riesgo. Y esto ocurre porque nosotros disecamos o desgarramos la íntima y esa se propaga hacia afuera, hacia la pared, penetrando su pared, causando la perforación. Y esto lo vemos generalmente cuando la relación vaso-balón o balón-vaso es mayor de 1.2. Por lo tanto, nunca llevar esta relación a más de este número, llegar a 1-1-1 o 1-0 de preferencia. Las perforaciones causadas por guías coronarias también son importantes, mayormente ocurren durante el curso de lesiones y también durante, y también con una perforación inadvertida por la guía de manera distante. Rara vez es por fractura de la guía y también tener en cuenta que las guías hidrofílicas están asociadas a un riesgo de perforación todavía mucho más alto. Otro dispositivo que es causal importante de rotablación es la perforación de la rotablación, sobre todo cuando intervenimos en la arteria circunfleja, cuando también la distribución de cachos es de una manera excéntrica y cuando las lesiones a dar rotablación son mayores de 10 milímetros. El uso de anticoagulantes intracoronarios, intravenosos en el procedimiento no está asociado a una perforación, 0.26 contra 0.3% en el estudio por Colombo. Y vamos a la clasificación. La clasificación de ELIS, que es la que más se usa, vean ustedes la tipo 1, cuando el cráter es extraluminal, sin extravasación del jet, la tipo 2, cuando hay un pequeño virus miocárdico, sin extravasación, la clase 3, cuando hay una extravasación mayor de un milímetro y es un jet activo, la clase 4, cuando hay una fuga hacia una cavidad, y la clase 5, que es una clase que agrega PCR, es la perforación distal. Vamos a ver los ejemplos. Vean ustedes este vaso. Como se ve un pequeño jet en el cemento proximal del vaso. Les vuelvo a mostrar acá. Ahí está. Un pequeño jet de extravasación. El tipo 2, que es un blush pericárdico-miocárdico, con una extravasación mayor de un milímetro. Vean ustedes la perforación. En el momento está cruzando la guía, se perfora el vaso. El tipo 3, que es uno de los más temidos, tal vez es uno de los más peligrosos, el blush activo pericárdico-miocárdico, con un jet de extravasación, es más de un milímetro. Prácticamente es un flujo continuo del vaso. El tipo 4, que es la fuga o derrame hacia una cavidad anatómica, generalmente son bien tolerados, como en este caso. El tipo 5, que es la perforación distal causada por guías. Vean ustedes. En el segmento distal del vaso, vemos la perforación coronaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero, hay que tener control del caos, estar tranquilos, no ponerse nerviosos, pedir ayuda. Tenemos que movernos rápido, porque sabemos que la mortalidad es sumamente alta. De esta manera que, ciertas reglas. Número uno, en inglés, CAI, call for help, pedir ayuda, inflar un balón, tener listo el kit de pericardios. ¿Para qué? Para drenar lo más posible, lo más rápido, la potencia de la tamponada. Entonces, primero, reconocer la perforación y clasificarla. Más o menos se siguen los mismos lineamientos en todas las perforaciones. El algoritmo universal propuesto por Lilakis en su libro, que sigue vigente en todos lados, en todas las salas, es básicamente ese mismo. El manejo de la perforación incluye inflar un balón para cubrir el vaso, pasar líquidos intravenosos o aminas vasoactivas, tener la pericardiosentesis si hay hipotensión y hacer una autotransfusión en ese momento y, por supuesto, tener siempre en cuenta que el cirujano es una pieza fundamental en estos pacientes. monitorear al paciente, tratar la causa de la perforación con, acá ya pusimos, con stents cubiertos o con inflaciones prolongadas de balón o si la perforación es distal, embolizar con grasa, con coils, con trombinas, con pedazos, con fracturas, pedazos de balón, pedazos de microcatéteres, lo que sea y, importante, nunca, nunca revertir la coagulación. Vean ustedes los ejemplos cómo se perfora la arteria, se mantiene inflado el vaso, la manera más sencilla de resolverlo por un tiempo prolongado o con esta técnica que hemos, los que han tenido la fortuna de venir a Ciudad de México al curso del TRI, hemos practicado esta técnica en los domis de plásticos es la técnica de ping pong que consiste en introducir otro catete por otra vía femoral o por otra vía radial de esta manera mantener la arteria ocluida con el balón, desinflar para cruzar la guía, volver a inflar y de esa manera tener tiempo para pasar al siguiente dispositivo que se le esté encubierto. Una vez más, este es del JAG Interventions, básicamente muestra lo mismo, el doble catete que es el ping pong o a veces inclusive con una intubación prolongada o profunda del cateter guía o del CAI Leander puede de una manera dejarnos pasar el estén para sellar la perforación. ¿Cómo se trata? Bueno, pues no todos tenemos la fortuna de tener un estén cubierto en la sala como es el Graf Master, como es el Papyrus de Biotronic. Vamos, esto, seamos realistas en países de América Latina, países en bienes de rollo, no es la realidad, pero bueno, es importante saber que si se puede tener, pues es importante tenerlo. Desventajas de uno con otro, el Graf Master contra el nuevo estén de Biotronic, el Papyrus, son los estén en French, porque se utiliza seis French mínimo, el perfil de cruz es 1.57 contra el Papyrus de 5 French, cuyo perfil de cruz es 1.19 milímetros, por lo tanto, existe una reducción de casi 24% para uno contra otro. Perforaciones distales, el diagnóstico es más difícil por las técnicas de colimación, a veces las damos por, creemos que ya terminamos el procedimiento, no nos fijamos, el paciente se puede poner mal en su cama o en la unidad coronaria, tenemos que entrar a revisar. Perforaciones distales, bien importante, nunca perder de vista la posición de la guía coronaria en todo el procedimiento, sobre todo cuando se entregan los dispositivos, ten en cuenta que las guías hidrofílicas son las más propensas a causar perforación, otra cosa, siempre trapi, 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 es decir, evitar que se mueva la guía lo más posible dentro de la arteria y cuando usamos microcatéteres o guías de alto soporte o guías de alta penetración, tener en cuenta que apenas se logra funcionar el cap o poner la guía donde queremos trabajar con menor riesgo, tenemos que hacer intercambio de la guía lo más pronto posible. En bonización distal, ahí están las imágenes, puede ser con coils, con grasa, con fragmentos de balón, todos permitidos. Una vez más, cuando ponemos stents para perforación distal, estamos realmente resolviendo un problema pero estamos exponiendo el vaso como ya comentamos antes a la trombosis aguda o subaguda del stent hasta un 30% de los casos. ¿Cómo se maneja la perforación distal con la grasa? No es tan sencillo porque la grasa flota mucho en las jeringas. Vean ustedes cómo se tiene que introducir la grasa dentro del catéter y hay que inclinar el catéter para que la grasa pueda subir, pueda mezclarse. No es tan fácil machacar la grasa entonces en teoría parece sencillo pero técnicamente no lo es. La grasa se puede obtener de la cresta eliega se puede obtener desde la región inguinal y bueno por lo más sencillo es usar coils. Tener en cuenta que tampoco es un dispositivo que tenemos en todas las áreas de Moinamia en todos los países incluyo México toda América Latina Estados Unidos pero es importante conocer que se puede usar. Tal vez tener en cuenta que el microcatéter que más tenemos nosotros en México o menos en nuestras áreas es el Fine Cross y podemos usar el Axiom es válido usar también fragmentos de guías de azoplastía para poder introducir a través del microcatéter. Esto ya es un tema más avanzado el sellado de la perforación por ambos lados en las intervenciones retrógradas y finalmente vamos a ver unos casos que es lo que yo quiero tener un poquito más de tiempo. Es un paciente que ingresa con dos horas de infarto con un infarto inferior inferior complicado con múltiples eventos de fibrosión ventricular en las salas de urgencias entra cateterismo vemos la coronaria la coronaria izquierda sin mayores problemas la coronaria derecha vean ustedes como la dificultad para cruzar las guías se logra progresar en el vaso hasta la guía hasta acá abajo se logra implantar el stent el paciente se pone paciente muy grave intubado en sala con cinco o seis ciclos de RCP en el procedimiento el paciente sale a la coronaria y fallece una hora después vean ustedes la posición de la guía la perforación coronaria ¿qué sucedió? quiero que vean esta imagen ahí está el paciente sale en muy malas condiciones fallece los cinco minutos en la guía coronaria quiero decirles que esta fue una perforación inadvertida tengo la autorización de los autores de procedimiento para mostrar las imágenes con fines didácticos fue una perforación inadvertida distal en este paciente sometido a un procedimiento muy complejo de muy malas condiciones este otro caso es un paciente que llegó con un infarto agudo fue sometido a un stent directo en el primer evento que son las imágenes que estamos viendo la colocación del stent en la arteria descendente anterior 3.5 por 38 un resultado óptimo al menos angiográficamente pues no se ve tan mal el paciente suspende el clopio el cinco días y dos semanas después regresa a nuestro servicio con un infarto agudo miocardio por trombosis aguda del stent ahí están las imágenes dilataciones con balón 2.5 por 20 para lograr la reapertura del vaso lo cual se logra satisfactoriamente y se decide colocar un stent de 3.5 por 15 milímetros distal al stent anterior se está posicionando el stent 3.5 milímetros de diámetro contra 2.5 que tenía se está entregando el stent distal al stent previo se hace pot y la angio de control post dilatación posee una perforación tipo 2 tipo 3 en el segmento distal del stent les voy a pasar de nuevo para que vean por favor paciente en la realidad un caso de otro compañero en el hospital toleró muy bien la perforación ahí se ve el sitio de perforación del vaso una vez más insufuaciones prolongadas por 20 minutos por 20 minutos angio de control después de 20 minutos todavía se ve el jet de extravasación del vaso si decide poner este encubierto 3.0 por 18 que por alguna razón existía en la sala se logra el sello de la perforación caso terminado por supuesto que este paciente se ha que dar el seguimiento para ver el riesgo de trombosis este otro caso es un caso que nos regaló el doctor Félix Damas del Instituto Nacional de Cardiología cuando se intentaba hacer un tratamiento de la arteria diagonal veo en la derecha el plan era hacer rota ablación a la arteria diagonal que ven ustedes en esta diapositiva se pasa el aigo no pudo pasar el aibus hasta la lesión ahí se ven los diámetros hasta donde llegó el vaso el arco de calcificación 360 grados en toda la arteria insuflaciones secuenciales fallidas con balones 1.5 1.25 whisper balón cross de 1.15 paciente vangina y ahí se ve la perforación distal distal a la guía vean ustedes como se ve la reacción medio contraste distal a la guía en la parte distal de la sentencia anterior ahí se sigue manchando el pericardio un poquitito también bastante bien tolerada lo que hizo el doctor una canulación selectiva con el microcatéter hacia la diagonal inyección de grasa si ustedes pueden ver esta imagen radiolúcida en el trayecto del ramo diagonal del vaso diagonal esta imagen radiolúcida acá donde está el cursor es la grasita si no es más y ese resultado final en realidad en realidad esto es el resultado final se pierde diagonal pero el paciente sale bien no hay compromiso del vaso este otro caso es un caso muy interesante desafortunadamente no no sé cuánto tiempo me quede para mostrarlo es un caso que nos nos prestan de Canadá no no hay tiempo de mostrarlo discúlpenme por favor vamos a las conclusiones ok conclusiones que podemos que podemos concluir de esta plática primero que las perforaciones coronarias siempre siempre son inesperadas uno cuando se presentan lo más importante es la estabilidad del paciente tres siempre pedir ayuda cuatro usar los dispositivos necesarios para hacer un buen sizing del vaso es decir tenemos si en la sala tenemos ultrasonio intracoronario tenemos OCT y la podemos usar tenemos que aprender a interpretar la información que nos va a dar porque el mejor tratamiento de la perforación coronaria siempre siempre es la prevención gracias